Bueno, señoras y señores, ¿por qué nos atraen tanto las historias de Fantasma? Ay, me encanta, todo lo paranormal, los mitos, me encanta. Ay, qué lindo que venga nuevamente nuestra querida compañera Mariela Blanco, qué paqueta te has venido. ¡Qué hermosa! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Hola, Mariela, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente con nosotros acá. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Gustavo, ¿por qué no será que nos atraen tanto? Bueno, tiene que ver, es como una radiografía de las fobias nuestras. Principalmente el miedo a la muerte. ¿Qué nos va a pasar el día de mañana? Claro, y además es eso que no podemos racionalizar. Yo cada vez que vengo trato, investigo, hablo con gente, digo, ¿cómo puedo encontrarle una explicación a todo esto que nos supera? Y justamente eso es lo que nos atrae, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Poder pensar en estos temas. Y yo trato también de renovarme. Me escribió una de las últimas veces que vine acá, la sobrina, nieta de Parravicini, de Benjamín Solari Parravicini. Entonces me decía, ¿no? ¿Cómo puede ser? Me divierte que la gente se sorprenda tanto con esas cosas que en casa pasan todos los días. Vale decir, si quieren, ya para arrancar. ¿Qué pasa igual? En la casa de Olivos, donde vivió Parravicini, estuvieron no un día, ni dos meses, ni con tres episodios, sino desde 1918 hasta 1945, conviviendo con gente, entidades, entidades, que tiraban piedras, que el piano tocaba solo las teclas. Se volvieron locos hasta que en un momento llaman al comisario de Olivos y dice, deje doctor, en nuestras manos se referían al doctor, que además era psicólogo el padre de Parravicini. Deje doctor, deje todo en nuestras manos. Manda, por supuesto, a todos los policías a patrullar un poco las calles. Señor, le terminan diciendo a todos sus hermanos. Nos están volviendo locos, nos vamos. Claro, te terminas mudando. Decía, pero tírele un tiro. ¿A quién? No hay nadie. O sea, realmente una situación. ¿Qué decir de Parravicini, justamente, que estamos hablando de una persona de la aristocracia porteña, que fue un excelente pintor? Florencio, ¿no? Claro, y que él decía... Ese era otro. En realidad, Benjamín Solari es el que decía que la mano le escribía sola. Entonces, en un momento, por ejemplo, se despierta en su cama, con un olor a algas muy importante, con mucho frío, y la mano le hace escribir sola Alfonsina Storni, Mar del Plata, octubre de 1938. Muy bueno. Él escribe eso, se levanta, y se lo va a contar, porque fue uno de los primeros episodios que él tiene. Entonces, se lo va a contar un compañero de trabajo, y le gana de mano el compañero, y le dice, se enteró, Pelón, porque así le decían, se enteró que, desgracia, se mató Alfonsina Storni. Y él venía con el papel este... Con el papel en la mano. Claro. Él tenía premoniciones de este tipo. Por ejemplo, hay un dibujo de los 700 que se encontraron, que lo tienen algunos amigos, Fabio Serpa, un gran amigo judioso, Víctor Sueiro. Sí, Víctor. Hay algunos, psicografías se llaman, son dibujos con leyendas debajo. Hay una también que a mí me pone la piel de gallina, que son dos torres, con la antorcha, simbolizando lo que serían las torres gemelas, con una leyenda abajo que dice, la luz de Norteamérica se apagará, la antorcha se apagará. ¿Qué año? ¿1938? O sea, lo que sorprende es que ni siquiera las torres gemelas, ni por casualidad, se van pensando en hacerse. En 1938, él predice lo que va a pasar en 2001. Tremendo. Lo traigo a colación porque le mando un beso. ¿Qué es lo que hiciste? Todo eso escrito. Todo eso están. Están los dibujos. Hay un libro de Fabio Serpa que recoge todo esto también. ¿Y dijo algo de lo que todavía no pasó? O sea, en realidad, porque viste que dijo hasta el 2001. Claro. Lo último que dijo fue la asunción del Papa. Sí. Bueno, y predijo también. Claro, sí, sí. Cruz Papa. También, mirá qué lindo. También, por ejemplo, bueno, la Primera Guerra Mundial. Absolutamente, pero miles de cosas. ¿La pandemia no? De la pandemia no. No, no vi nada al respecto. ¿Tunamis o eso no? No, pero muchos episodios que realmente a uno le ponen la piel de gallina, como esto que les contaba, ¿no? Lo de Alfonsina, etcétera. Y la casa embrujada. O sea, como todo un combo perfecto para una persona. Y si Vocas para atrás, en esa casa embrujada, ¿puede ser que haya, viste, siempre lo asociamos como murió alguien ahí adentro? No, en realidad, mirá, eso fue una casona que perteneció a Mendeville, que es el que se casa luego con Mariquita Sánchez de Thompson. Estamos hablando de una casona. Hoy es un club, es el club de los telefónicos. No se habló más de eso. Pero hasta el 45 que vivieron los Parravicini realmente fue una sucesión de que terminaron ellos amigándose y invitando a los amigos y diciéndole vengan a ver lo que pasa en casa. O sea, se tomaron... Cuando alguien se quita la vida de esa casa, como por ejemplo esto que veo acá, la historia del Mirador del Orcado. El Mirador del Orcado. Bueno, eso es Entre Ríos al Mil. Es una casa preciosa que además están tratando de preservarla porque la hizo Virginia Colombo que es un arquitecto muy famoso. En Balvanera hizo la Casa Calice, la Casa de los Pavos Reales. Es que hay una chica que trabaja acá que vivió ahí y me contó el otro día y yo le dije quiero ir a tu casa. Bueno, esta casa anda que era el zapatero en ese momento que manda a construir la casa. Le hacen luego un mirador y ahí terminan viviendo los Rocatagliata. Dos mellizos, los Rocatagliata, familia cuatro tradicional. Tangalanga, ¿no? ¿Viste? Está destruida pero aún se aprecia la belleza de la casa, ¿no? Y vos fíjate que le ponen de nombre a los mellizos Vittorio y Emanuele. En referencia, claro, eran italianos a la vida de Italia. Bueno, se los resumo muy cortito. Termina pasando que Vittorio mata a Emanuele por un tema de pollera. Se habían enamorado los dos de la misma vecina que alquilaba la parte de abajo. El episodio no termina ahí porque la madre cuando ve que está colgado uno de sus hijos enloquece y el cuadro final lo termina de pintar el padre de la familia que cuando ve toda esa escena se quita la vida. Así que hubo tres muertes en ese lugar y a partir no de ese momento que era principio de siglo sino mucho tiempo después por los 70 viene un pai y un banda a vivir ahí. Y ahí empieza la leyenda de los vecinos a decir que ven a Emanuele el que había sido horcado por su hermano que aparece los días de lluvia y de tormenta idéntico a lo que pasó al principio de siglo. ¡Mira! ¡Los míos! Me asustás de buenas a primeras. Ahí aparece entonces ahorcado se ve como la imagen como la silueta ¿no es cierto? María, vos hablaste del club de los telefónicos ¿ese es el que está ahí en Vicente López? Exacto. Es el que estoy yendo todos los domingos yo a... Busco lo que te encontré por favor que prestes atención. ¡Ay, Píbalo! Hay alguna experiencia paranormal. Los chicos de Platense los que están inferiores juegan ahí en el club de teléfonos es ahí y que hay que... ¿Y ahí qué pasó? Ahí era la casa de Palavichini es una casa enorme ¿no? En ese predio parte es el club y bueno y ocurrieron todos estos episodios de las pedradas no es la única casa no es la única casa la de Palavichini ni siquiera creemos que esté ligado a lo que él se dedicaba a estas premoniciones que él tenía la realidad es que hay muchas casas en distintas partes del mundo que pasa eso es como una lluvia de piedras ¿no? después se recogieron muchos testimonios en muchos lugares pero físicamente no se ve la piedra rompen los vidrios o sea suceden cosas lo que no se sabe de dónde provienen y no hay nadie y otra cosa curiosa que sucede es que los perros no ladran no eso fue hasta el 45 y luego se cortó por lo menos no hubo más los perros no ladran o sea como que no percibieran todo esto pero los hechos suceden por eso ni la policía creía ¿qué pasa con el castillo del fantasma de la boca cerca de la cancha donde mejor se ve un partido? exacto mira qué lindo construido con materiales de mierda la boca estuvimos el otro día van a ver un informe pronto en la boca precioso precioso ese que tiene olor ahí con City Tour anduvimos por la boca por la bombonera fuimos a este estadio que vos contaste que te preste atención en el castillo este del fantasma de la boca que está ahí en esta manzana triangular que además se parece mucho está inspirado en el torreón del monje si lo miran con cariño si no es igual pero si lo miran con cariño ahí está es el modernismo catalán arnubó es precioso gana un premio la señora que lo manda a construir María Luisa Auber hace esa maravilla arquitectónica viste no porque se escribe con B corta esta Uber el otro día conocí a alguien después te cuento bueno y vos sabés que lo hace principio de siglo también manda a traer todo el mobiliario de Italia qué lindo que es lo pone pero una joya al año se va diciendo acá no vuelvo más coma acá no vuelvo más así parece que la señora cultivaba ciertos hongos y al principio aparecieron unos ñomos o duendes que eran amigables que de pronto empezaron a hacer la vida imposible y termina ella yéndose a vivir a una estancia no muy gauchita Uber porque alquila claro se saca el peso de encima dice con la construcción que me mande acá lo alquila y la parte que sería este torreón esta torre vive Clementina que es una este pintora que se termina se termina tirando de la torre por la estrella Clementina claro antes de que se suicide va una periodista porque ella era una una famada artista plástica le hace una nota le saca unas fotos y aparecen los duendes detrás de Clementina entonces la periodista vuelve ¿no? e intenta dar con la dueña de casa con a Uber la localiza y bueno y a Uber le confiesa que sí que los ñomos o los duendes pero ahí está esa foto yo no la vi estas son leyendas vamos a aclarar un poco el concepto de leyenda porque si no yo parec una loquita acá pero como era una periodista digo por ahí después la publicó ¿entendés? o sea como que había un documento un registro de los duendes claro no la leyenda lo que tiene es que parte de un dato real ¿verdad? científico o no hay una documentación hay una fecha hay un nombre propio toda esta gente que yo nombro sí existió después lo que podemos decir es que va sufriendo como una especie de inflación como lo que hay acá en Argentina la gente le va agregando cosas en la oralidad el teléfono descompuesto como me enseñaste vos de vestir la noticia y vestir la del chimento mi compañera Gabriela Lich compañera de Tok Tok que nos ve siempre me dice se edificó el Roca Tagliata ahora un edificio creo que en Cogland dice una amiga mía compró el peposo hace años y aún no se pudo inaugurar después de muchos años así que sigue el maleficio dice ay mira ese no lo conozco pero en todos los barrios si ustedes prestan atención siempre hay una casa que nunca deja de tener el cartel de venta esto es que viene gente que se mueve y no dura ni siquiera un año tenemos una en San Justo en la calle Paster yo tengo en Tapiales donde nací hay una casa que permanentemente se está vendiendo es decir uno dice bueno no no creo me traigo uno cercano hay un comercio al lado de América sobre la calle Gorriti que nunca funciona nada y mirá que Palermo Hollywood la verdad que es un escenario donde todo funciona ha pasado gastronomía indumentaria nunca dura más de un año y siempre decimos los que trabajamos ahí hace mil años decimos este talleteado este talleteado algo pasa bueno ahora era un bolicho bailable terminó muerto un chico está clausurado directamente y sabes que no lo pueden alquilar claro todavía no se pudo construir te acordás donde se rompió el gimnasio en Mendoza que se cayó el techo que se cayó el techo está todavía en plena pozo y no se construye y no se construye y no se construye hay mucha gente hablando de eso en la esquina de mi casa han intentado en la mitad digamos del otro lado pusieron también desde un gimnasio hasta una casa de un restaurante chino un montón de cosas que también todo fracasaba ahora compraron la esquina que también habían construido como si fuera un centro de estética pero hermoso bellísimo que vos decís esto no puede ser que no funcione y vos sabés que también hace como tres años lo tiraron abajo todo y hasta tuvieron que poner alambrado eléctrico porque le están robando a los vecinos a través de la obra en construcción y no se logra nada ni vender ni hacer nada ¿qué persona que tiene una propiedad va a decir bueno mirá acá tenés mi tío Humberto y cada tanto te aparece no hace nada si querés te plancha no digo ¿cómo sabe la persona? ¿o es que el mismo fantasma no deja que se venda la propiedad? yo lo que digo es que el fantasma es sedentario y que no resiste ningún tipo de ley de desalojo por lo menos por lo menos en lo que es esta cuestión de que la gente hace que se enquiste el fantasma la misma mítica claro lo realimentan con el relato lo realimentan exactamente pero si vos la tirás abajo la propiedad también en el espectador creer o no creer ¿sabés dónde me empieza cómo hacer un ruidito una cosa digo cuando aparece por ejemplo en el programa de Mirta Legrán una actriz que la tengo allá arriba como Norma Leandro ahí es cuando vos decís a ver pará no es que me lo está contando una chica que quiere llegar a la tele Norma Leandro se sienta con Mirta Legrán un día y dice que ella interactúa con uno de los fantasmas del Maipo que saben que se llama Cáceres claro un obrero paraguayo que se alpura exacto claro un maquinista que al morocho de la puerta que se llama quien es el famoso acomodador encargado de sala que sigue hablando y que él le habla está Cáceres y está Radiziani que era un actor Cáceres era un maquinista que se entera que tiene una enfermedad terminal y se ahorca se ahorca se dice también acá está el IVA claro que Susana Jiménez actuó con Cáceres ahorcado ella después le preguntaron dijo que nunca se enteró la mujer del año exacto cuando hacía la mujer del año es una esta es una leyenda muy repetida que uno la puede buscar y la va a encontrar a mí me empieza pero que suena el piano decía este hombre claro que también se apaga la luz de repente sin que nadie toque ¿qué es lo que le falta a la leyenda? parte de un hecho real no quiere decir que toda la leyenda sea real es por lo menos creíble es verosímil es verosímil porque al tener la persona que Cáceres existió Cáceres tuvo un dene hay gente que da testimonio de que el Maipo existe sí Susana estaba siendo la mujer del año sí ahí tenemos todo podemos recopilar un montón de puede ser documentación testimonio gente que va a acreditar esto que estamos contando después ya empieza todo todo este rumrum que no sabemos ahora a mí cuando me aparece una norma Leandro diciendo que ella interactúa con Cáceres ¿cómo no le crees? a mí me termina como de cerrar el círculo si el lugar lo derrumban también se queda el fantasma el fantasma suele suele quedar yo una vez traté de buscar una explicación en gente que estudia estos temas lo que me dicen es que hay gente que tiene tanta energía que muchas veces no quiere terminar de irse ¿y el pasaje Bernasconi? el pasaje Bernasconi que creo que acá lo contaron el otro día ya no existe más como pasaje no quedó nada lo que era también en una casona donde Antonio Berni por ejemplo tuvo su atelier en uno de los departamentos que se hicieron ahí que eran los primeros que se alquilaban en caballito no existe nada todo se demolió en los 80 pero el fantasma de un ex soldado alemán que vivía ahí en uno de esos departamentos parece que sigue su alma en pena ahí deambulando que pasan cosas raras esa es la zona ahí es donde estaba el pasaje donde está el sport club no lo tenía que decir el sport club el frente al parque arriba de Adavia sí, sí, sí claro exacto que también ahí tenés lo de la planchadora de lo que era la casona de los Lesica toda esa zona en realidad los barrios muy tradicionales están llenos de fantasmas la boca esta zona le voy a hacer una pregunta ¿hay más fantasmas en la ciudad o en el campo? porque también en el campo hay mucha historia al campo lo que le pasa es que le encanta y además suenan voces de almas en pena lo que tiene el campo tiene tiempo tiene fogón tiene mateada entonces ahí es donde la leyenda también prolifera como cobra fuerza claro la leyenda viene viene de una cuestión si se quiere arranca como con un costado religioso está muy ligado a la literatura y el campo es el lugar propicio para que se cuenten estas historias y las mansiones también son lugares propicios para que esté el fantasma pero ¿por qué? cuando uno ve casas como esa que estamos viendo ahí hay una en Kramer en el barrio de Núñez también que cuando vos la mirás decís para esto se parece a la casa de los Locos Adams entonces yo digo Hollywood también hizo mucho para que nuestro subconsciente relacione que esas casas de techos altos de maderas que crujen etcétera sea el lugar donde se quiera quedar el fantasma digo separemos la leyenda urbana que es esto que la gente le pone un poquito de valor agregado claro bueno esto que te digo en la esquina es ser una mansión claro bueno nos vamos a ir a un pequeño corte después de Mariela que siempre me encanta todas estas notas pero aparte que sabés tanto vos lo escribís esto en tu Instagram todo esta cosa si arroba Mariela blanco periodista que lindo cada vez que venís la verdad es una alegría me dejan o les mandan ustedes un beso muchos saben acá ya que no pero esta noche en la clínica Madero no va a poder dormir nadie ninguno de los pacientes está mi papá internado ahí y aman ahí todos desde la mucama hasta el médico todos aman mirar este canal porque acá hay buenas noticias tienen buena onda así que todos los pacientes están mirándonos en que en que lugar está tu papá está en la clínica Madero la habitación 201 pero están todas las habitaciones del segundo piso están clavados acá en este canal de la cinturano esperando José Blanco José Blanco querido y a toda la gente de ahí de Madero le mandamos un beso y qué lindo que tengamos la compañía de ustedes y usted de la nuestra un placer y un placer tener a tu hija acá que es una genia así que arroba Mariela Blanco periodista damos un aplauso a Marie a mí siempre gracias genial bueno nos vamos a hacer un pequeño corte y después platea preferencial con mi compañera Mer Cordero los estrenos de cine de la plataforma que tanto nos gustan